Nos puso a ser creativos rápidos, a tener una respuesta inmediata ante la suposición de hechos que nos estaban planteando. Normalmente estamos sometidos a actualmente tantas presiones como planteaban muchos de los monetes. Siempre en el caso, por ejemplo, de esa permanente que es la que nos dice las cosas con tanta pedagogía y a la vez nos enseña tanto y todo a través del humor, porque prácticamente con el humor desarrollamos lo que es también parte de nuestro poder.